Este es el fraccionamiento Riberas del Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue construido hace unos 10 años, pero en los últimos 8, muchos de sus habitantes abandonaron las viviendas por la inseguridad. Porque nomás mire, la gente nomás ve solo y luego ahí viene y echa basura. Hay muchas casas solas. Doña Guadalupe llegó a Ciudad Juárez y junto con su familia ocupó ilegalmente una de estas viviendas. Nosotros no tenemos casa, no tenemos tierra. Sabe que la vivienda tiene dueño, pero dice que no tiene otra opción donde vivir. Pero el día que le pidan la casa, saldrá a buscar otra. No sé, vamos a buscar una casa donde renta, donde así, porque no podemos estar, porque la casa no es de nosotros. Doña Armelinda vive en una situación similar a la de Guadalupe y habita una casa que no es de ella. Que se la renten a uno que no tiene casa. ¿Para qué quieren el abandono de las casas? Miren cómo están. Entonces nosotros, yo no soy dueña de casa, ya tengo una casa prestada. En Chihuahua hay cientos de viviendas abandonadas que fueron invadidas ilegalmente. Y según la Comisión Estatal de Vivienda del Estado, más de 500 casas se encuentran en esta situación. El día pasado se estuvo un grupo con nosotros en Chihuahua que manifestaba que ellos tenían 600 viviendas invadidas. Yo tengo únicamente 200 casas de la que recupero en Jonavit y ellos manifiestan tener 600 invadidas. Nada más en Chihuahua. Nada más en Chihuahua. Esto se está dando en Ciudad Juárez también. También en Ciudad Juárez. En Chihuahua y Ciudad Juárez se calcula que podría haber al menos mil viviendas invadidas por familias que son engañadas por líderes. La invasión de vivienda es provocada muchas veces por la necesidad, pero también por la oportunidad de mucha gente que ofrece que se metan a esas casas. Las casas abandonadas fueron sujetas de crédito de Infonavit, Issste o un crédito bancario, pero los beneficiarios las dejaron luego de la crisis económica del 2008. César Tomar, camarógrafo Francisco Javier Carmona, Noticieros Televisa.